¡Solo léelo y ya está! ¿Qué es lo que me lleva a pensar esto? Vamos a hablar primero de qué trata Nanny McPiggy. Esta es la historia del señor Brown, un hombre que perdió a su esposa tras el nacimiento de su séptimo hijo. Para colmo, no tenía ni un mísero centavo y dependía de la tía abuela de su difunta esposa. Un día la vieja esa le dijo que si no se casaba para fin de mes, no le iba a pasar maguita. Entonces el tipo empezó a trabajar más, empezó a frustrar más y dejó de pasar tiempo con los hijos, lo que llevó a un comportamiento excesivamente travieso por parte de los pibes, quienes en menos de un año lograron hacer que 17 niñeras renunciaran y siempre encontraron una manera locamente ingeniosa de lograrlo. A la última le hicieron creer que se comieron a su hermanita bebé, pero mirá que tienen que ser sádicos estos pibes, ¿eh? Cuestión que el padre los manda a dormir sin comer y va a la agencia de niñeras donde los sacan cagando, pero lo empieza a acosar una voz omnisciente y terrorífica que le dice que tiene que llamar a Nani McPee. ¿Entre qué pasaba esto? Los pibes fueron a la cocina y secuestraron a una de sus empleadas para hacer tremendo quilombo. Ahí aparece Nani McPee con sus poderes de Nani McPee y los hechiza para que sus cuerpos se controlen solos e intente poner a la bebé en una olla de agua hirviendo. Por suerte, Nani McPee le dice al pibe mayor que tiene que pedirle por favor que deje de hacerlo y así no mata a la hermana. Entonces el pibe le dice que por favor Nani McPee los deja ir a dormir a sus pies a tranquilos. Y así es como les enseñó la valiosa lección de que digan por favor a través de un trauma que les va a quedar para toda la vida. Y bueno, así empieza y de eso va a tratar la película. ¿No les parece un montón que una película infantil arranque así? Seis hermanos comiéndose a su hermana bebé, aunque sea una mentira. Vemos a seis hermanos que fingieron comerse a su hermana bebé. Y no solo eso, sino que vino la niñera y la quiso meter en una olla hirviendo. Eso es un montón para empezar. Y antes de entrar en el análisis, quiero aclarar que no, en este video no vamos a hablar de Mary Poppins, no vamos a hacer paralelismos con Mary Poppins. Nani McPee y Mary Poppins son dos películas totalmente diferentes y que tengan un concepto de una niñera con magia no necesariamente las hace comparables. O bueno, sí, es una niñera con magia, pero bueno, no importa. Las dos películas son totalmente diferentes y no pueden comparar una con otra porque cada una tiene sus propias cosas que ofrecer. Pero bueno, si quieren un video explayando más esto que estoy diciendo acerca de Mary Poppins y Nani McPee, pueden dejarme en los comentarios si les gustaría esa idea. Ahora sí, arranquemos con el análisis. Esta película logra crear a la perfección un balance entre el oscuro mundo adulto y el colorido mundo infantil. Siendo que la trama tan oscura y sombría es compensada con colores saturadísimos y chistes infantiles, pero divertidos. Todo esto bien balanceado. Y en cuanto a la dirección, no dejan haber tintes de película de terror en un momento u otro, sobre todo en la parte inicial donde aparecen Nani McPee. Ahí hasta yo me hubiese cagado hasta las patas. Un detalle que me pareció curioso es que la mayor parte de la casa está mal pintada y encima está pintada con colores llamativos, como si estuviera pintada por niños. Y con lo caprichoso que son estos pibes, no me extrañaría que la hayan pintado ellos. Retomando lo que estaba diciendo, hay algo de dos caras en esta película. ¿Conocen ese miedo de no querer volver a ver algo que vieron en su infancia porque no lo van a ver con los mismos ojos? En esta película, ese miedo se hace realidad pero de una manera positiva. Al principio les dije que esto fue tal cual lo recordaba, pero como siempre digo, no importa el qué, importa el cómo. En mi infancia me quedé con los colores brillantes y las entretenidas travesuras de los niños junto a toda la magia que la niñera tenía para ofrecer. Pero hay varias cosas que había notado en su momento y es las que no les había dado importancia, como la época. Esta película transcurre en 1860, donde las clases sociales estaban muchísimo más marcadas. La asistente de cocina no sabía leer ni escribir. De hecho, son las niñas quienes le enseñan eso a través de un libro de cuentos que ella ve como la fantasía que tristemente nunca va a poder cumplir. O aquella silla vacía que simboliza la ausencia de la madre. Casi todas las escenas que involucran esta silla tienen un peso emocional enorme. Ver al señor Brown hablándole en sus momentos de soledad es simplemente triste. Pero dije que casi todas las escenas eran tristes porque hay una escena que irrespeta enormemente ese simbolismo. La escena en la que la señora Quigley va a tomar el té y se sienta ahí, en esa silla vacía. Podríamos hablar de un simbolismo diciendo que la mujer se mete a la fuerza en el lugar de la madre, pero eso es opacado por los chistes de travesuras tanto infantiles como adultos. Dejando al señor Brown como un personaje patético que no se hace respetar. Y es como si en esta escena se hubiesen olvidado de todo el simbolismo que tenía la silla. Aunque se compensa con la escena siguiente donde el señor Brown tiene un momento de empatía genuino con sus hijos. Y eso último es algo que Emma Thompson logró construir muy bien. Durante toda la historia tenemos a la figura del padre presente pero distante a la vez. Nunca escucha a sus hijos. Nunca hace nada con ellos. Simplemente aparece para descargar su frustración y después se va. Pero genuinamente se preocupa por ellos y eso lo demuestra en sus escenas en solitario. Aunque no es lo mismo preocuparse por ellos que preocuparse con ellos. Hay una escena donde su hijo mayor, Simon, va a hablar con él para decirle de manera tranquila y educada que no les gusta la idea de tener una madrastra. Pero el padre está tan encerrado en su mundo que no lo escucha y lo deja ir enojado sin explicarle la situación, sin explicarle por qué es que necesitan una madrastra. Por eso la escena en la que habla con sus hijos y les comenta lo que está pasando es hermosa porque él finalmente aprendió a escucharlos y a tomarlos en cuenta. Pasando a hablar de la niñera en sí, es genial todo el misticismo que maneja. ¿Es una bruja? ¿Es un hada? ¿Por qué necesita libres los domingos? ¿Cómo funciona su magia? ¿Se concentra todo en ese bastón? Todas esas son preguntas que la historia no busca responder porque no son importantes. Lo que venimos a ver es un trabajo más para Nanny McPee. Ella solo apareció para educar a los niños y después se fue. ¡Listo! Eso es todo lo que necesitamos saber y por eso resulta tan atractiva. El aura misteriosa que la rodea hace que se robe la pantalla cada vez que aparece y que, con una simple mirada, una simple mirada, estemos expectantes de lo que va a pasar. Porque es impredecible. ¿Va a ser algo? ¿No va a ser nada? Lo que más destaca es que a pesar de tener magia, sus actos más poderosos se basan en la palabra. Por ejemplo, hay una escena donde usa magia para dejar a los niños enfermos en cama y se supone que en esa escena les está enseñando a no mentir a través de la magia. Pero, esa escena no es tan poderosa ni tan chocante como la escena anterior donde los mira seriamente a los ojos y llama a cada uno por su nombre. Y la escena es simplemente eso. Es Nanny McPee caminando por la habitación de los niños mientras despida a cada uno con su nombre completo. Aunque pueda parecerlo, la protagonista de esta película no es Nanny McPee. Tampoco es el señor Brown. Los protagonistas son el grupo de hermanos. El objetivo de la película no es solo que estos chicos aprendan a ser educados y obedientes. A lo largo de la historia, Nanny McPee anima a los niños a pensar, a utilizar sus recursos, averiguar qué pueden hacer sin que alguien lo haga por ellos. Es así que siempre los vemos a ellos como el gran motor de la trama. Es por todo lo que están atravesando que hay una historia que contar. Y ver cómo van aprendiendo de sus errores y entendiendo cómo funciona y cómo vivir en el mundo real es lo que les da una dirección a todo esto. Aunque los más chiquitos no son los mejores actores, es entendible por su edad y se deja pasar. Pero tengo que decir que el hecho de que la bebé pudiera hablar es completamente innecesario. Es muy chiquita como para decir palabras y frases específicas. Al principio se disimula bien porque parece que solo balbucea. Pero conforme avanza la película y ella sigue hablando, se va generando esa extrañeza. Aunque nada va a ser tan incómodo e insufrible como la escena del burro que baila. Onda, ¿por qué existe esto? Aparte, ¿por qué solamente la tía se da cuenta de eso pero el señor Brown la ignora por completo? Es como, ah, un burro que baila, no importa, vámonos. Y bueno, hasta acá con la reseña. Bueno, ya saben que una película no puede ser 100% perfecta. Siempre van a haber cosas buenas, siempre van a haber cosas malas. Y todo siempre tiene que ver con la opinión de cada uno. En mi opinión, las cosas buenas superan a las malas. Y es por eso que en AnimagP se va a llevar una luz verde. Dentro de todo la considero una buena película y es una que recomendaría infinitamente. Pero bueno, hasta acá llegó mi opinión. Ustedes saben que si tienen una opinión diferente pueden dejármela acá abajo en los comentarios. Y yo los voy a estar leyendo. También si creen que me equivoqué con algo o quieren comentar un dato curioso también pueden dejarlo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, no tengo nada más que decir. Nos vemos la próxima semana con el video de Peter Pan. Me despido. Eso es todo, eso es todo, amigos.